De un disparo en una pierna lesionó un chofer de taxi ejecutivo a un pasajero tras una discusión. El herido, un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad, dijo a las autoridades que comenzaron a discutir sin decir el motivo y en un momento dado el chofer sacó el arma de fuego, le disparó en la pierna y después lo abandonó en el cruce de las calles Artemio Elvizar y Oscar Menéndez en la colonia Echeverría. El herido fue atendido por personal de la Cruz Verde y trasladado a la unidad Leonardo Oliva para continuar con su tratamiento médico. El herido fue atendido por personal de la Cruz Verde y trasladado a la Cruz Verde